El estudio de caso longitudinal que hablamos de la violación de San Fermín es bastante interesante porque aparece una especie de itinerario construido en tres pasos. La construcción del discurso se realiza inicialmente con una clara sospecha y una siembra de la duda respecto al relato que cuenta la mujer agredida, para posteriormente, en una segunda fase, cuando los hechos se consideran que son irrefutables, en ese sentido hay un desplazamiento de la sospecha a la credibilidad y a partir de ahí hay una clara condena ante determinadas acciones. Y una tercera fase, en la que se solicitan soluciones penales para un fenómeno como el de la violencia de género, que es un fenómeno muy complejo, en el que las soluciones penales están bien, pero tenemos también que trabajar con soluciones sociales. Se solicitan soluciones penales, aumento de penas, que los metan en la cárcel, que no salgan nunca, que los cuelguen en las plazas de los pueblos, la construcción de los agresores como monstruos, como lo que hemos comentado antes de los otros, y por supuesto que la ley caiga sobre ellos, que no salgan nunca más de la cárcel, este tipo de dinámicas. Y es interesante cómo se construye ese discurso respecto a la violencia contra las mujeres, en este caso concreto de Pamplano.